En un video que circula a través de redes sociales se observa como el conductor de un vehículo realiza maniobras peligrosas en plena avenida 52, vía principal del distrito. En el video se evidencia a varias personas a bordo de dicho vehículo y se ve como el conductor realiza de forma irresponsable una maniobra que lo deja en dirección contraria. Posteriormente procede a conducir en reversa, en esta vía que se observa húmeda, sin importar el peligro al que se exponen ellos, al igual que los demás actores viales. Cabe destacar que esta es una vía principal por la que transitan muchos vehículos y peatones a diario y que maniobras como esta están prohibidas en vía pública. Las autoridades han realizado reiterativos llamados de atención a la comunidad en general sobre el respeto por las normas viales, además de la prudencia al conducir. Este video ha generado muchas críticas y disgusto entre la comunidad barranqueña que lo califica como un acto irresponsable.